En el panorama nacional tenemos en forma acumulativa 15 mil 529 personas que desde el 28 de febrero, fecha del primer caso detectado en México, han tenido enfermedad por coronavirus y han sido confirmadas, pero en los últimos 14 días cinco mil nueve personas han presentado nuevas enfermedades. Entonces, estos cinco mil nueve son los que son de interés particular porque es la epidemia activa. Desafortunadamente, mil 434 personas han perdido la vida por haber padecido la forma grave de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y más de 70 mil personas han sido detectadas en su momento como casos sospechosos, estudiadas con las pruebas de laboratorio y se ha verificado que de esas 71 mil o más de 71 mil son las 15 mil las que han tenido la enfermedad.